Top 6. Dana Paola desmiente rivalidad con Belinda y anuncia próximo encuentro entre las dos. Hola, les comento que las cantantes y actrices Belinda y Dana Paola son las protagonistas de una famosa rivalidad desde hace años. El rumor ha circulado entre los medios de comunicación y en las redes sociales constantemente, pero la intérprete de Lou en Élite quiso dejar en claro que no tiene ningún problema con la artista de origen español. Dana Paola aseguró incluso que le gustaría compartir con Belinda el escenario de una obra teatral, pues como recordamos ambas han sido las estrellas protagonistas del musical Hoy no me puedo levantar. La actriz mexicana aseguró que no descarta que en un futuro pueda trabajar con la intérprete de El Baile del Zapito. Fue muy clara al afirmar, no hay rivalidades y esperemos que se dé pronto el encuentro. La intérprete de Oye Pablo asegura que estaría encantada de tener una colaboración con Belinda, sin embargo, aclaró que ahora mismo se encuentra muy ocupada y con una agenda llena. La verdad me encantaría, pero ahora estoy muy enfocada en mi música y otros proyectos y no sé si me quede tiempo, dijo Dana. Recordemos que la cantante lanzó recientemente su tema Sodio, el cual ha sido un éxito rotundo en las listas de música. Además, se presentará para dar un show en el Teatro Metropolitan el 22 de febrero. No sé si con todo lo que tengo que hacer me dé tiempo, pero espero que esto sea posible, reiteró sobre trabajar con Belinda. Por otro lado, Dana Paola dio un contundente mensaje sobre las artistas femeninas del espectáculo, quienes considera que deben apoyarse entre sí. Yo no tengo rivalidad con nadie, yo hago lo que hago por amor. Estoy en esta industria desde muy pequeña y justo en lo que me he enfocado más que nada es a no competir con nadie y con mi música transmitir eso. Al contrario, entre mujeres hay que apoyarnos siempre, afirmó la exitosa joven. Por su parte, el productor Alejandro Gould, quien es responsable de la exitosa obra Hoy no me puedo levantar, habló sobre los rumores de una obra con Belinda y Dana Paola en el elenco y aseguró que Belinda estaría más que encantada de compartir escenario con la estrella de élite. Y aclaró, los medios las han enfrentado siempre, pero ellas no tienen problemas e incluso Belinda la admira y me ha preguntado cómo trabajaba Dana, afirmó el empresario. Sin embargo, aclaró que no se ha acercado aún a Dana Paola para conversar sobre algún proyecto, debido a que actualmente está muy ocupado con la puesta en escena de la obra Hoy no me puedo levantar, la cual se estrenó el pasado 31 de enero. Me encantaría verlas a las dos juntas en escena, pero creo que el público es quien saldrá beneficiado si se logra este proyecto, aseguró el productor. Y bien, ¿qué te parece la idea de ver a Belinda y Dana Paola unidas en un proyecto? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!